Tenemos que hablar. Estamos hablando. ¡Flavio! ¡No puedes hacerme esto! Siempre hemos sido un equipo. ¡No, no, no! ¡Déjame ir! ¿Tú tienes lo que muchos otros magos nunca tendrán? Flavio, yo creo en ti. ¡Soy el único que sigue haciéndolo! ¿Tú sin mí? ¡Soy el único que sigue! ¡Soy el único que sigue haciéndolo! Gracias.